Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Castro y el día de hoy me voy a encargar de explicarles algunas de las herramientas más importantes que nos trae la nueva versión 3.1 de ArcGIS Pro. Dichas herramientas son Drawing Order, que se va a encargar de traer al frente elementos de un feature, pie charts o gráfico circular que va a ser un diagrama de proporciones sincronizado con el mapa, Magnifier o Lupa, que nos va a permitir ver detalles desde una ventana en el mapa y Resize Layout Elements, que va a ser un ajuste instantáneo de los elementos al modificar el tamaño y orientación en la hoja o layout. Vámonos a ArcGIS Pro. Y vamos a empezar. Como podemos observar, nosotros tenemos un mapa del área metropolitana de Caracas. Sin embargo, para este ejercicio nosotros nos vamos a concentrar en el municipio de Chacao. Ok, perfecto. Como podemos observar, nosotros aquí tenemos una serie de simbologías. Esta simbología pertenece a una capa que se llama riesgo arbóreo. Esta capa nos da o nos enseña lo que es el diámetro de la copa de los árboles. Pero por lógica, nosotros sabemos que van a existir árboles más grandes y árboles más pequeños. Y nosotros no podemos visualizar la copa de los árboles más pequeños porque obviamente están tapadas por los de mayor tamaño. Si nosotros quisiésemos ver las copas de los árboles más pequeños, nos vamos a la capa y aquí nos vamos a la sección simbología. Y en simbología avanzada tendremos aquí, al finalizar la lista, la opción. En este campo que está acá, nosotros vamos a seleccionar la característica que nosotros queramos modificar. Una vez seleccionada, le damos a esta flechita y nos va a pedir seleccionar cualquiera de estas dos opciones. Les damos a llevar a enfrente los dibujos más pequeños o los símbolos más pequeños. Una vez el programa piense y termine de calcular, podemos observar como ya podemos visualizar toda la copa de los árboles más pequeños. Seguimos con la herramienta PyChats. Aquí tenemos un mapa de la región capital y además tenemos una capa de segmentos Sensei. Si nosotros en dado punto quisiésemos un diagrama o un gráfico circular que nos represente los datos de este mapa, nosotros nos vamos a la capa y aquí donde dice Create Chart, le damos a File Chart. Vemos que se despliega esta ventana de aquí. Sin embargo, esta ventana que tenemos acá, esta ventana que tenemos acá no nos va a presentar absolutamente nada si nosotros no le asignamos una categoría. Nosotros en este caso le vamos a asignar una categoría y aquí se nos va a mostrar ya el gráfico con todos los datos. Ok, perfecto. Aquí se nos va a mostrar el gráfico con todos los datos. Ahora, si nosotros en dado caso quisiésemos agregar una característica extra, se le da aquí, seleccionamos cualquiera que queramos, le damos a Aplicar y vemos cómo también se actualizan los datos del diagrama. Ahora, si nosotros queremos mejorar la presentación de este gráfico, por lo menos hacerla más sencilla de digerir, nos vamos a Slices y vemos que aquí tenemos una opción llamada Groove in Threshold. Aquí en esta opción le vamos a dar al 2% y automáticamente, lo que pasa es que aquí, acá nos va a agrupar todos los datos y elementos que sean iguales al 2% o menor en una categoría que se llama Otros. Sin embargo, si nosotros quisiésemos ver qué elementos componen esta categoría de Otros, nos vamos para acá abajo y vemos que aquí, tanto aquí como aquí arriba, nos va a decir cuáles son los datos que generan esa categoría de Otros. Además, para finalizar con esta herramienta específica, vámonos acá en Filter by Extend y vamos a ubicarnos encima del mapa, del visor y vemos cómo a medida que nosotros nos movemos, se actualizan los datos de nuestro diagrama. Algo que casi se me pasa decir es que nosotros podemos mejorar o configurar nuestra presentación en el gráfico. Para eso nos vamos aquí a Formato y podemos ver que nos da tres opciones. Un fondo negro, un fondo gris o un fondo blanco. Así como también nosotros podemos cambiar la fuente del texto con el que nos va a mostrar los datos nuestro gráfico. Siguiendo con la herramienta que viene, vamos a cerrar aquí para poder visualizar a lo mejor tenemos el mismo mapa. Esta herramienta se puede activar de dos maneras. Tenemos la manera por acá, o sea, tenemos la manera desde la pestaña View que la tenemos al final del lado derecho, aquí que es la herramienta Magnifier o Lupa. Vamos a ver que se nos va a desplegar esta ventana, ¿no? Pero hay una manera mucho más fácil que es dándole clic derecho en el mapa y Magnifier. Ok, vemos que esta ventana nos va a permitir visualizar full zoom. El zoom de esta ventana se puede configurar por dos parámetros. Tenemos el parámetro de porcentaje y tenemos el parámetro de escala también. Y aquí podemos simplemente elegir qué nivel de zoom queremos que tenga la ventana. En dado caso de si nosotros queremos movernos por el visor y no queremos perder el detalle de esta ventana específica, le damos aquí en la esquina superior derecha y vemos que nos podemos mover por el visor sin ningún tipo de problema y la imagen aquí no va a cambiar. Además de todo esto, esta ventanita nos permite poder generar polígonos o crear o sombrear zonas aquí. Nos vamos a Edit, a Create, seleccionamos la capa y aquí podemos observar como nosotros, como tanto en el zoom como en el mapa, se generan los polígonos y sombreamos la zona. Así permitiéndole a la persona que utilice esta herramienta poder detallar y hacer cosas de mejor manera ya que tiene más detalle en esta ventana. Y ya pasando a la última y una de las herramientas que yo creo que es más útil porque tengo entendido que justamente es un mapa, primero que vamos a presentar el mapa, es un mapa del estado Miranda con amenazas de inundación. Si nosotros quisiésemos tener un mapa de salida o layout, yo tengo entendido que para poder configurar el layout tenemos que agarrar las imágenes y escalarlas manualmente. Sin embargo, ahora con esta opción que la podemos observar en layout, nosotros podemos acá, nosotros en este caso tenemos la hoja en una orientación horizontal y en un tamaño A1. Si yo quisiese en tamaño carbo, le damos aquí, la orientación la podemos poner vertical y de esta manera cambia sin tener nosotros que escalar todas las imágenes y todos los elementos. Si en dado caso yo quisiese tener una configuración específica aquí y quisiese duplicar este layout pero con otro tamaño diferente, vamos acá y pongamos que yo quisiese tenerlo acá A1, ya que cambiamos este. Vamos a tenerlo A1, ponemos el nombre y vemos que aquí se nos va a crear el duplicado. Una cosa excelente es que nosotros podemos cambiar el duplicado. Vamos a ponerlo en la carta horizontal y no se va a modificar nuestro layout original. Estas fueron algunas de las herramientas más importantes de la nueva actualización 3.1 del software A1. Muchas gracias.